Elito Formas será la responsable de la impresión de más de 8 millones de boletas y todo el material electoral que será utilizado el próximo 7 de junio en Guanajuato para la elección de diputados locales y la renovación de 46 ayuntamientos. En la sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato se aprobó la impresión y distribución de las boletas, actas y hojas de incidentes que se utilizarán en la próxima jornada electoral. En total se van a destinar 6 millones 124 mil 28 pesos para la impresión de las boletas y el resto del material electoral. El costo de cada boleta es de 63 centavos con IVA incluido. El secretario ejecutivo del Consejo, Juan Carlos Martínez Cano, comentó que la empresa Lito Formas fue la seleccionada por los consejeros para la impresión de los 8 millones de actas a través de una asignación directa, pero también quedó como responsable de la impresión del resto del material electoral que sí fue licitado. Las boletas electorales tendrán nueve candados de seguridad, siete en la impresión y dos más en el papel que es fabricado en Canadá, informó el secretario ejecutivo del IEG. Vamos a escuchar a Juan Carlos Cano. Ya se hicieron las licitaciones tanto para paquetes y urnas, por un lado que es, esa es, no es documentación propiamente material electoral y el resto de documentación electoral que eran actas y hojas de incidentes, se hizo también una licitación y la propia empresa Lito Formas fue la que resultó lo mejor por ser el monto también más bajo en el futuro además con todos los requisitos y especificaciones técnicas. Entonces todas las actas, boletas, notas de incidentes se están trabajando en el topón.